Lo hicieron rápido, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ay, gol de Nacional! ¡El Pumá! ¡Emanuel Gigliotti! En una vivada tricolor Hicieron rápido el córner Y el centro Medido para la aparición del 9 Cabeció al borde del área chica La pelota al fondo de la red Y ahora Llegando al minuto 14 ¡Gol de Nacional! ¡Que pega primero 1-0! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y este es el ejemplo perfecto De cómo enseñar en Avivarte Dentro de lo que es una jugada rápida Y encajar un gol Es lo que le pasó a Boston River Ocampo de primera para Cándido Este levanta Y Gigliotti Que viene dulce Porque entre semana metió dos goles En esta cabeceo Saltó más alto que todo Para mandarlo al fondo de la piola Y decreta el primer tanto Nacional había salido de otra manera Para esta segunda parte Y ahora Gigliotti Lo demuestra con este gol Nacional 1-1 Boston River 0-0 Séptimo gol Que convierte Manuel Gigliotti En el torneo uruguayo Cuarto gol en contra De Boston River En lo que va del intermedio Estás escuchando Fútbol multimedia Por Montevideo Online Y la gran cadena De visoras en el interior del país Ahora mueve la pelota El tricolor Ya va dejando la pelota En el círculo central Va moviendo la pelota Sector Sudo Acá la va dominando Cándido Se va quedando con la El número 6 con el balón Va filtrando acá Para que vaya dominando El futbolista Felipe Carvalho Va tocando atrás Y acá el balón Le va quedando Para el futbolista Marichal Ya toca rápidamente Para Coelho Pase largo de Coelho Acá viene bajando Gigliotti La pelota Le va a quedar para Fagundes Amago Fagundes Piso el área Viene Fagundes ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Ay, gol de Nacional! Franco Fagundes Agarró el rebote Al borde del área Se metió expreso Hacia adentro Y cuando salía El guardameta Silva Tocó la pelota Tocó la pelota Hacia un costado ¡Gol tricolor! Franco Fagundes En el segundo tiempo En 67 minutos De tiempo corrido Pon el 2 a 0 Que gana Nacional ¡Fútbol! ¡Multimedia! La otra manera De vivir el fútbol Sigliotti baja lo que es el balón Y le queda a Fagundes Y este haciendo Pip, pip, pip Pidiendo permiso Se metió en el área Caminando Entró con el balón Remató como quiso Y concretó Lo que es el segundo tanto Y prácticamente cerrando Lo que es la victoria Conjunto tricolor Fagundes El socio del Sigliotti Los dos Siempre asoman Cada vez que hay peligro A favor de Nacional Gana Nacional Y es cómoda victoria La que se está viviendo En el Parque Central Y haciendo pip, pip, pip Franco Fagundes Convierte el sexto gol En el torneo uruguayo Cuarto Quinto, perdón En contra De Boston Ríos Lo que da el torneo Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior del país